Si uno fuera adivino, cuántos errores no cometería. Pero la vida es así de perfecta. Son necesarios los errores, pues en ellos está la gran oportunidad de aprender y crecer. Son nuestros errores y aciertos los que forman el carácter y ciñen nuestro camino. Es así que entendemos que en la vida todo es necesario. ¿Cómo hubiese querido haber leído aquellas palabras que escribiste aquel día y que ocultaste en un cristal, alejándolo de mis ojos y mis oídos, y que era justamente lo que anhelaba tu delicado corazón? Como nada se oculta para siempre y porque en todo existe un propósito, fue el hallazgo de otros enamorados quienes destaparon el eco de tu voz, para que hiciera vida en sus corazones como sabia dulce del amor que perdura y que no se rinde jamás. Así, las letras que estaban en ese papel tomaron forma otra vez y que además de tus anhelos, aún tenían el aroma de tu piel. Hoy, gracias al amor, que todo lo puede y soporta, leo por primera vez la carta que escribiste para mí. Carta para mi amor Estoy lejos de ti por mucho tiempo. No importa cuánto lo intente, no puedo olvidarte ni dejarte ir. ¿Cómo puede un hombre olvidar al amor de su vida? Esto es lo que me han enseñado por años. El amor no es como los cuentos de hadas. El amor puede doler. El amor puede lastimar. El amor puede volverte loco. Pero luego vienen los momentos como en los cuentos de hadas. Cuando vuelvas, lo intentas de nuevo. Estás esperando de nuevo. Esto es como los cuentos de hadas. Pero el amor es esperanza. Por favor, no pierdas la esperanza. A partir de ahora, se acabó. Ya no puedo volver. De ahora en adelante, se acabó. No puedo sufrir más. Si esto es un error, hagámoslo juntos. Si estamos destinados a arder, ardamos juntos. Por favor, no me dejes. Regresa a mí. Regresa a mí. Quédate conmigo. Sé mío. Así, la voz de tu corazón llega de lo profundo de un océano de secretos ocultos. Palabras. Palabras escritas con el alma que el viento se llevó en las olas de la esperanza. Para que otros que viven las mismas dificultades y luchas en el amor puedan ver y sentir como otrora alguien amó con todas las fuerzas de su ser. Más, decidió continuar contra viento y marea, pues para el amor nada es imposible. Nunca, nunca te des por vencido. Las grandes cosas llevan su tiempo y el tiempo, tarde o temprano, te convencerá que seguir luchando fue lo mejor que decidiste. Buenas cosas vienen para aquellos que creen. Cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes, pero las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden. En Dios está mi vida y todas mis metas. Que todo se haga bajo su voluntad y su tiempo perfecto. Y como Dios no se equivoca, voy a dejar todo en sus manos. Todo lo que se pone en las manos de Dios se multiplica. Pon tu vida en sus manos y se multiplicará tu amor, tu fe y tus bendiciones. Por qué te preocupas, te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Yo soy tu Dios, el que hace posible lo imposible y aquel que cumple todas y cada una de sus promesas. Mi tiempo es perfecto y te llegarán, pero no cuando tú quieras, sino cuando tú las necesites. Las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que en ningún momento duda de que es Dios quien te dará la victoria. Hago esta especial narración a petición de mi querida amiga Cecilia Paredes. Espero llegue hasta tu casa como primicia de nuevas bendiciones. Relaxation Supreme La Voz Shalom Adonai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!